Buenas a todos Bueno, vamos a ver Vamos a ver si Hacemos un He puesto aquí en personal este Porque quiero hacer un El atril, más o menos Digamos que donde Nos van a comprobar si tenemos nivel Donde podemos Llamar al ascensor Esos tendrán que haber muchos Por ahí, por supuesto Y bueno, voy a ver si Si esta vez Esta medida Puede servir Bueno, vamos a ver En principio Vamos a quitarlo porque no le da un color Y Y después cuesta mucho trabajo Ponerle todos los colores ¿Vale? Se le pone ahora un color solo Y después se cambia a lo que uno quiere ¿Vale? Se marca nada más Y ya Lo tenemos con el color ¿Vale? Bien En principio FTRN W Bien Lo vamos A quitar el candado Está quitado Bien Vamos a chicarlo Una cosita fin por ahí Aquí Por el contrario Aquí nada más Que vamos a A traerlo para Fuera un poco A ver A ver A ver A ver Cómo Cómo lo hago Para que no sea una simple Caja vacía Deza Tenga alguna gracia ¿No? Estamos Harto Vamos a ponerla más Crescita Bien Eh Le vamos a dar un poquito De piso Pues sí Y Ya le damos Subtractive Y ya De momento Por ahí va a ver Eh Vamos a ver Eh Vamos a hacer Vamos a poner por aquí Un cilindro Eh Vamos a ponerle Bastante más No sé Eh Lo vamos a hacer Más largo Vamos a cerrar Candado Y lo vamos a chicar Por completo ahora A lo mejor Por ahí Que así Le vamos a quitar El candado Y lo vamos a hacer Más largo Eh Vamos a marcar Y lo vamos a mirar No 20 grados Correcto Vamos Vamos aquí Y ahora ya veremos A ver cuánto Cuánto le damos Vale Vamos a ponerla ahí De momento Vale Un poquito más para acá Un poquito más para arriba Vamos a cerrar el candado Y vamos a agramparlo Ahora un poquito Ahora le decimos El sustrativo Bien Bien Así que Vamos a empezar A numerarlo Porque Si no Yo sé lo que me va a hablar Que después No me acuerdo De los números Este por ejemplo Vamos a poner Uno Este Este va a hacer El dos Vamos No me ha pasado Que me venía Dentro De la base Ya Ya sé por qué No venía Dentro La base Con esto Vale Dos Este 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 Será el sustrativo Este es el dos Este está por fuera Que sería Ahora este Este es el tres Vale Pero ya sabemos Dónde está Cada uno Vale Bien No sé si Seguirlo Para acá O vale Un corte Aquí ¿Cómo ¿Cómo Quedaría Un corte Aquí Un corte Un corte Un corte Uff, lo he tomado a mí Vale Y así no me gusta Y así tampoco, vamos a ir a no No Este miro no Este Vamos a ir yéndolo por aquí Vamos a ponerle su Y ve que si no No vemos realmente como queda Sí Todavía más si queremos Vale Vale Lo resto vamos a ponerle Lo hemos dicho Vamos a ponerle el 4 Vamos a quitarlo yo también Bien Ahora Vamos a Vamos a ponerle el 4 Vamos a poner otro Lo más pequeño Ahora lo haremos Más pequeño Vamos a ponerle el 6 Vamos a empezar situándolo y 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 sus colores por ejemplo la pared de esta he pensado yo ponerla en cristal vale el el fondo la pared del fondo no sé si también la pondremos en cristal y ahora vamos a arreglar la pantalla esta la pantalla esta CTRL W como como acostumbro yo y y ahora un poquito más chica así entera bueno pues toda un poquito más chica ostia que chica que chica vamos a quitar esto de aquí porque que vamos a centrarla vamos a empezar a agrandar un poco y vamos a centrarla y no sé qué decirte ya vamos a quitar ya esto y vamos a a terminar acomodarla ahí y y nos quedaría el azul más o menos ahí vamos a ver a ver si está bien o tenemos exactamente ya había yo que no podía estar muy bien esto ahora tenemos que meterlo para adentro ahora ahora volvemos a acomodar va así para otro poquito para bajito un pelín para afuera nada más vamos otra vez a agrandar el verde un poquito eso es va y hasta el azul podríamos un pelín por ahí por ahí por ahí puede valer bien este no lo hemos puesto el número el otro me parece que tampoco lo hicimos vamos a ponerle 7 y vamos a ver si este tenía número puesto vamos a ver vamos aquí vamos 17 tampoco tenía vamos a ponerle 6 que creo que no vamos yo creo que ya está vamos ahí el total era 1 el que va hacia el cubo es el 2 este que atraviesa es el 3 este que corta esto es el 4 el 4 el 5 creo que no lo hay y está el 6 y el 7 vale estos serán todos aquí 1 2 3 4 el 5 y el 7 donde está que quiero ver a este 6 no ha cogido el número ver a este y 7 ahora vamos a ver correcto ya tenemos todos los números estos aquí de nuestro aparatito vale pues ahora cogemos marcamos todos ahora se le pulsa mayúsculas una vez que le hemos picado uno y ya están marcados todos a continuación le decimos que esto es un grupo ya ya no ha dicho que que está de acuerdo que hay un grupo vale bien pues ahora vamos a decirle aquí pues vamos a crear un static make aunque parezca que no aquí aquí nos pone uno static make no vamos a ponerle el nombre que quieran claro se va a llamar atril vamos a poner al fin y al cabo al fin y al cabo en Madrid bien lo deberíamos de tener aquí no eso no es hasta aquí hasta aquí hasta aquí atril static make de hecho si lo traemos bueno ustedes saben chicos que esto esto por ejemplo ya es un un static make esto ya como tal se puede o no se puede pintar como queráis pero lo que me refiero es que se puede vender ya esto hay muchas casas que ustedes sabéis que bueno pues oye y dedica a hacer cositas de modelado y eres yo no soy muy bueno modelando porque hay que tener una paciencia a prueba de bomba pero vamos por lo menos me entretengo y hago lo que pueda vale vamos a ver vamos a vamos a aquí a bueno a ver aquí no aquí mismo a editarlo edit a teníamos que ver los colores antes me parece a mí porque lo hemos convertido en static make y es que yo no quería dejar eso así yo quería coger esto esto por ejemplo esto por ejemplo meterle el cristal pero claro ahora si le meto el cristal se queda todo va va y además que no se ve nada suyo sería eso un cristal un cristal un poquito más oscurito más clarito vale vale eh quedado así pero voy a hacer una cosa que me hace falta además de la blueprint actor y ahora ahora 20 atril vp vale yo lo marco ya del tirón y ahora en cuanto de aquí me va a salir así va a estar ya no hay más de ahí bueno no se te hace no, 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 no no me quiere salir bueno, el static make eh claro no lo tengo que marcar, lo tengo que marcar aquí por eso no me había salido eh ahora nos abrimos eh y ahora esta tigme a atril, esta tigme eh la seguida a ver esto lo puedo omitar ya vale ahora lo que pasa es que aquí voy a hacer el el eh vamos a ponerle un plano a ver vamos a subirlo lo ponemos lo ponemos lo giramos ahora lo ajustaremos lo que haga falta vamos a bajar vamos a ajustarle el vamos a ajustarle el vamos a ajustarle el puede ser este sí correcto vamos a ajustarle el vamos a ajustarle un pelito vamos a ajustarle un pelito y después vamos a bajarlo vamos a ajustarlo un poquito más agrandarlo por aquí por aquí y ahora nos enviamos por aquí y vamos a... le pegamos los filos vale eh... correctamente ahora esto tenemos que buscarle un... un... material negro estos materiales parece que no sirven ninguno se te pone y te te mareas no es el caso parece que si el marquito me parece a mi que habría que poner no, está bien además eso lo vamos a ver rápidamente y fuera el atril lo sacamos o sea vamos a probar con el personal a ver que tal se ve nos vendríamos a nuestro vestu ya se le pondrá su adornito esa cosita bien pues yo creo que hasta que nos vamos a complicar más la vida vamos a empezar a poner los aspectos y las cosas bien en principio vamos a poner aquí el texto render el texto render el texto render aquí el texto vamos a ver cuando llegue el tío le va a decir bienvenido 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 por ejemplo en este le voy a decir bienvenido bienvenido al nombre de la ciudad y le vamos a decir al jugador le hago ha recibido usted la tarjeta con nivel de nivel 1 le deseamos muy buena estancia por ejemplo y ya con esta tarjeta ya si puede entrar en los sitios vale bueno eso ya es escribirlo ahora aquí y ahora ya ya en el próximo video vale os lo voy poniendo aquí y vamos a ver como porque hay que hacer la tarjeta y hay que ver como le va a pasar la tarjeta al 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 jugador vale sin que de momento el texto que lo vaya haciendo el texto que que vayáis a poner también venid también lo vais haciendo lo vais preparando y ya ahora en el próximo vemos como vamos a poner esto y como va a pasar le va a dar la tarjeta con el nivel 1 al jugador directamente ya vale venga un saludo y por favor dale click a me gusta y va a apuntarse un saludo venga hasta luego